Otro proyecto por su bello, está preso en la cárcel, pero esto no es bien, pero acá no es ocurrido, acaso no es bien, pero al cambio es bien, y tenemos pa' asumirles. ¡Hoc, ho, ho! ¡Y además de variación! ¡Pasar están al momento, la pared está resuelto! ¡Y hablamos con el salto, los huevos del comicio, se muerdan también del cuerno! ¡Y arriba del marihuana, pa' ya te! ¡Tenía que estar sin adelante! ¡Arriba, cuya acá en Sinaloa! ¡Y un hijo de la siebre! Dice que la Cuyacán ha portado todo el pavo Por la plena caballante, por pasarse de la calle A volver a hacer un pico ¡Soy que ha marchado, vengan! Su alemán conmigo al negocio Y ha sido de este vuelo Un pueblo corto plateado No lo quieren que adivino A la sucio del parque Pa' remandar los rastreados Y que el chico de su nuevo De los puños que llegan al canto A la estrella de la sucio Del parque no se caliente Y a la verdad de todos modos Porque a la sucio se aceran O porque les lleven ¡Oligo! El gato apoya a su rango A ver pariente Y arriba los borrachos ¡Vengan! 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 Justo y pido las cuentas de la empresa de N y la Z, uno sí, uno de uno, es una clave que se respeta, un trono se respeta y un doce, es un clave que no es la pobreza. Es mi visión a sangre de mi vida, la venganza se le hizo un placer, abran colores a otro invierno, soy servida de amar por poder, pega risa a mirar a los tirados, y la tierra siente como un bebé. Soy un ser de Europa de un hijo, el puerto fumo y el perro el hijo, se ha batido por unos cobales, tenía miedo de llegar a su olvido, orgulloso me siento del hijo, pues también era cuando está chido. Nunca Soy un trono, es que sólo soy un clementario, desde que está suyo en nuestra bebé, desde que vamos, se lo sonado. Hoy tengo un balito y he coragado, Y hoy el día no se sentaron Por el tiempo he llorado a su pecho Ojalá no había dado el pelo En otras manos de los cuchillos Los terapios de este rebeño Y hoy le dejo un mensaje Que para los niños no respeto A ver, tú no hay que hacer que entregarme, ¿verdad? Que para negar el enlace, la pura boca, ¿verdad? A ver, diciendo que las mujeres por el lado de los cuchillos Y hoy el día no se queden sin su culo En la que la gente no sepa Escaparan que sea el que la sebe Los terceros no tienen la culpa Hay que ser tramos en los cien Y hoy la energía te mostraba lo grande Ya te voy en el espio de un placer ¿Quién quiere ser mi amiga? Y ahora, ¿quién quiere ser mi amor? Esa que ahora la cantecilla me pintó la suí Con la nueva, ¿verdad? Es muy cómplica Se llama Se titula Sube los micrófonos de paliante, por favor, ahí El RULAS El RULAS todo más, pero bueno Que un abrazo